El proceso de desmovilización, registro y desarme de los grupos de autodefensas inició este lunes en Cualcomán, Parácuaro y San Juan Nuevo, en Michoacán. El programa forma parte de los acuerdos entre la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, grupos de autodefensa y las autoridades estatales y federales. Estuvieron presentes Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, el general Miguel Ángel Patiño, comandante de la 43 Zona Militar y los líderes de los autodefensas encabezados por José Manuel Mireles. Desde temprano, personal militar instaló la mesa para el registro. Durante el día llegaron las autodefensas y se formaron en fila portando sus armas. En el trámite proporcionaron su identificación y domicilio para conocer en dónde estará el arma y el uso que se le dará. ¿Usted registra esta arma? La huella balística, se le toman huellas a él, da su nombre, dirección, ¿no? Sí, 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 sí. Todos, todos, se le incluso se le ponen. ¿Se le toman fotografías? Sí, 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 sí. Se le ponen su registro. Si en dado caso no trae su bife, bueno, se le apoya como representante de la persona para que den feques la persona. Sí, 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 sí. Eso es lo importante, facilitarles todo. Luego, cada una de las armas fueron disparadas para la obtención de la huella balística que se obtiene al hacer un tiro dentro de un tambo con agua y documentar las marcas que quedan en cada bala y cada casquillo. El comisionado Alfredo Castillo participó en estas pruebas y disparó dos armas, una corta y una larga. Luego, ya salió el casco, se fue para allá. Ya se levanta, se pone en una bolsita, solamente lo recoge el que trae los guantes, ahí está. Ahí nomás, en el mismo ángulo, así, así, en ese sentido. Aguas, cuidado de este lado, va, 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 va. Foto, foto. Adelante. Con esto se descarta la participación de las armas y sus propietarios en hechos delictivos. El desarme es para hacer una limpia que seamos, ahora sí que gente de paz. El comisionado informó que en el primer día sumaron más de 700 personas y armas registradas. Me avisaron, ya vamos, en el 717 registro, empezando hoy lunes. Entonces, yo creo que de aquí al viernes, tranquilamente, podemos estar con unas 1.500, posiblemente unas 1.500 personas registradas para lo que podría ser el tema de las fuerzas rurales. Las que se deberán entregar son de uso restringido. Las que no vamos a poder tener por un acuerdo con el secretario de la Defensa y a través del general Patiño, son los M50, M60, los barret y los cuernos de estos palitos, como bastón chino, que le llaman RPG o no sé qué, no me lo tienen, son más peligrosos, incluso para los que los usan. El líder de las autodefensas, José Manuel Mireles, aseguró que en cualquier momento se deberá entregar Cervando Gómez Martínez la tuta. Sí, está en una de las cuevas ahí, pero están esperando algún momento para que se entreguen. No queremos que sea ejecutado. Tiene mucho que decir, muchísimo que decir, y por eso nos interesa que esté vivo. El comisionado Alfredo Castillo dijo que lo ideal sería que todas las armas que están en el país estuvieran registradas porque así no habría homicidios impunes. Con información de Sandra Saenz Informa, Guasar TV.